Cuando los europeos llegaron por primera vez a la selva amazónica, la viruela que trajeron con ellos diezmo a las tribus de Brasil. Hoy, estas comunidades se enfrentan al espectro del coronavirus, una pandemia que amenaza con hacer repetir la historia, pero preocupa más el olvido al que aseguran han sido sometidos. Nuestra comunidad está pidiendo ayuda porque nuestro pueblo ha sido abandonado. Los antiguos brasileños están siendo abandonados, están siendo masacrados. No tenemos miedo de morir por el coronavirus, tenemos miedo de morir de hambre dentro de nuestras comunidades, mientras la FUNDAI, Fundación Nacional del Indio, y la SESAI, Secretaría Especial de Salud Indígena, que son las organizaciones que cuidan de nuestra salud y nuestros derechos, nos dan la espalda. Y piden a los funcionarios expulsar de sus tierras a los forasteros, que podrían introducir la enfermedad que ha paralizado el mundo. En Ecuador, la emergencia sanitaria llevó a numerosas familias a tratar de regresar de las ciudades a sus aldeas para pasar la cuarentena. Y las comunidades Sarayacú y Achuar se unieron a la campaña de Quédate en Casa y restringieron las salidas y entradas de su territorio. Estimados compañeros y compañeras, este mensaje para los que dependemos del campo, de la ruralidad, por favor, quédate en la chacra, quédate en el campo. Necesitamos cumplir con todos los protocolos de prevención de este virus que está azotando a nivel global. En 2016, el H1N1 provocó el deceso de cientos de indígenas en la tribu guaraní en el sur de Brasil. Los expertos en salud temen que el coronavirus se propague aún más rápido entre las tribus, cuyo sistema inmunológico a menudo está debilitado por la malnutrición y otras enfermedades. Y advierten que la pandemia podría aniquilar a estas poblaciones. Gracias.